¿Qué es la versión de José Luis Alonso de Santos? ¿Qué es la versión de José Luis Alonso de Santos? Algo insólito, muy poca gente iba porque además la gente tenía miedo al contagio, sin embargo siempre hubo una parte del público que apoyó el teatro y cuando salíamos al escenario el público valoraba el hecho teatral de otra manera. Con una mayor conciencia, con una mayor emoción escénica y con un entusiasmo increíble, con una gran gratitud. Y esto yo creo que ha reciclado el teatro, nos ha dado una fuerza especial. Ahora creo que es el momento de los conciertos. Hay una sobresaturación de conciertos porque ha habido mucho tiempo, dos años, en los que no ha habido absolutamente nada. Pero nosotros ya estamos trabajando, me refiero a la gente del teatro, desde hace un año. Y hace un año fue cuando yo experimenté esa fuerza del público de valorar el hecho escénico, de poder salir de casa y que la vida continuaba en el teatro. El teatro tiene una cosa muy especial que también lo tienen los conciertos, lo que pasa es que los conciertos son más masivos. La comunicación con el público está más mediatizada por la tecnología del sonido y entonces el público está ahí, muy lejos, en un estadio o en una plaza de toros. En el teatro es esa misma fuerza, pero íntima, con un público cercano al que tú puedes dirigirte como si estuvieras hablando en el salón de tu casa. Es muy emocionante, no solo por la cantidad de gente que hay, porque yo he visto el teatro lleno. En muchas ocasiones que he trabajado allí con el asno de oro, incluso un sábado se quedó gente en la calle. Quiero decir que había 3.000 personas y ahora, en la última vez que estuve con esta obra, Los dioses y dios, el año pasado en Mérida, hubo 2.000 personas. Faltaban 1.000 para el aforo completo, pero es que ya 2.000 personas con la pandemia y en Mérida, ya eso era impresionante. Y además salía al escenario, que el escenario tiene unas dimensiones gigantescas y nada más salir el público, una fuerte ovación. Y lo importante allí es también la atmósfera que se crea en torno al monumento. Esas piedras que están cargadas de historia y las columnas y las ruinas, bueno, ruinas relativamente, porque el teatro está en un estado casi perfecto de conservación. Siempre he venido a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde que era estudiante. Veníamos aquí los veranos y eran unos veranos maravillosos, maravillosos. Recuerdo los veranos en Santander con las actividades de la universidad, las conferencias y la confluencia de intelectuales, profesores, la intercomunicación de la gente, los estudiantes y las representaciones de teatro en la universidad siempre tenían una aceptación maravillosa, porque la atención de un público más instruido es una mayor atención, ¿no? Y el teatro se nutre de la atención del público. Cuanto más atenta está la gente, tú más te creces y más a gusto estás, ¿no? Y en una universidad como esta, que tiene una tradición impresionante internacional, ¿no? De gente que viene a enseñar y a comunicar desde todas partes, pues mucho más, ¿no? Ha habido momentos en la historia reciente del teatro. Yo empecé hace ya unos años, 40 años, y cuando yo empecé se tenía a gala ofender a alguien, ¿no? Que si tú no ofendías con tu representación, si no era suficientemente drástica y crítica, pues la gente podía considerar que eso era un teatro muy light, muy conservador y tal. Con los años yo he visto que no es necesario ofender a nadie para que la gente se conmueva o se transforme o reflexione o se divierta, ¿no? Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando tú realmente te ríes de ti mismo, en primer lugar, nadie se ofende si te ríes de él. La gente se ofende si tú vas de listo, por decirlo así, y entonces te ríes de otro que tú consideras más tonto que tú. Y entonces es lógico que la gente se cabreen, ¿no? Pero si tú realmente te sometes a ti a una revisión o visión crítica y humorística de tu propia condición, te sientes más libre y con más posibilidades de compartir complicidad con el espectador, sea de la ideología que sea, porque yo creo que estamos en un momento ya en el que las ideologías hay que empezar a pensar que no son científicas, que no son una visión del mundo objetiva, ¿no? Siempre están en función del interés de una parte, de un fragmento de la realidad, de una parte de la sociedad, y el interés o la visión de una parte de la sociedad es partidaria, evidentemente. Creo que el conocimiento aspira a superar la fragmentación y a ir a una mayor universalidad, ¿no? El conocimiento es algo relacionado con lo que se supone que es objetivo, con lo que es verdadero, ¿no? Con lo que es comprobable, como un hecho cierto, que es verdadero, no con lo que es mi visión y mis propias ideas, ¿no? Yo totalmente, totalmente, yo ya estoy jugando desde que empecé, porque empecé en una modalidad de teatro que era alternativa, en aquella época, el movimiento del teatro independiente español, que era una renovación de la escena, de los estilos y tal, en los años 70 y 80, que fue cuando yo empecé, y sigo con ese concepto. Cualquiera que me haya visto trabajar, y con los años más, ¿no?, sabrán y comprobarán que yo estoy en el escenario como un niño feliz, jugando constantemente con sus juguetes y compartiendo con el público ese momento de juego, ¿no?